Saludos desde México. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ok, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, estamos preparados y listos. Más de 1,100, no, más de casi 1,200 personas conectadas, escuchando esta tremenda mentoría y siguen creciendo, siguen creciendo esos números. Rápidamente vamos a estar por arriba de los 1,500, estoy completamente seguro. Así que chicos, primero que todo, feliz noche para todos ustedes, muy, muy contento, muy agradecido de poder estar compartiendo con ustedes la noche de hoy, este espacio de crecimiento. Para mí, este espacio es de los espacios más importantes que nosotros tenemos. Este espacio, este espacio es de los espacios que a nosotros nos dan crecimiento. Lo más importante en esta industria y en cualquier industria, si tú quieres tener éxito y lo más importante para el éxito es que tú le des el hacke a tu mente, que tú tengas éxito mental, que tú crezcas en la parte mental. Y por eso es tan importante, chicos, que ustedes estén conectados. En todo momento, en MixLR, en Mentes Maestras, todas las mentorías, todas las capacitaciones presenciales que están, chicos, y espero que me entiendan eso muy, muy bien. Es que el crecimiento personal y el crecimiento mental es lo que va a dar a ti, el crecimiento financiero. Me están diciendo que no se escucha. Chicos, por favor, confírmeme si es problema de ellos o es problema, se escucha. Me dicen por acá que si se está escuchando. Otras personas me dicen que se escucha entrecortado. Necesito saber si es problema del internet las otras personas o es problema de mi internet. Así que si tú estás escuchando bien, por favor, escribe en el chat. Ya está mejor, se escucha. Se escucha, ya está mejor, se pega. Ok. Será temas del internet, será temas del internet. A ver, vamos a solucionar. Se te escucha bien, se te escucha bien, pero no se ve muy bien. Se pega la imagen, pero el audio está bien. Ok. Vamos, vamos a probar algo. Vamos a probar algo. Un momento, un momento vamos a probar. Un momento, un momento vamos a probar. Ok, ok, ok. Creo que, creo que ya identifiqué qué era. Espero que me están escuchando mucho mejor. Creo que hay, ahorita volvamos a empezar. Eso, es de Oscar. Oscar dice que ya. Él dice que ya. Viridiana dice que está mejor. Charmantias por ahí en México. Ya está, ya está mejor, mejor. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Quedamos listos. Bueno, chicos, saludos a todos. Y quiero saber en ese chat de qué lugar del mundo me están escuchando la noche de hoy. ¿Dónde estás conectado? ¿De qué país? ¿De qué ciudad? Se revienta el chat con Buenos Aires, Paraguay, Lima, Colombia, Medellín, Sogamoso, Pueblo, Panamá. Wow. Texas, Perú, Caramanga, Quito, Venezuela en la casa, Honduras, Chile, Honduras, Santa Cruz, Piura, Cerrito, México, Nueva York, en la casa, Campeche, Bello, Santa Algo, Lima, Boyacá, Houston. Guau, 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 no, 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 se reventa este chat de todas partes del mundo. Buenos Aires, Tocumén, Arequipa, Paraguay, 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 Venezuela, Paraguay, Costa Rica, Shangai, México. ¿De dónde más, de dónde más, Tocumén, eso? ¿De dónde más? Londres, Londres también estamos conectados al otro lado del mundo. Trujillo por acá en la casa también, Paraguay, Miami Miami, Barranquilla Old Norte Chile, Paraguay se revienta este chat, que buena energía, que buena energía, que buena energía y yo quiero a esto como no desmentes maestras y no me puedes dar corazoncito, vámonos con 5 en el chat, si estás con la mejor disposición para escuchar la tremenda mentoría que tengo el día de hoy para ti, hoy te quiero dar a ti una información que te va a quitar la ceguera de los ojos, hoy te quiero dar una información que te va a permitir quitarle la ceguera de los ojos a tus prospectos, a tus nuevos socios, a las personas que apenas les vamos a presentar y si hay buena energía, si hay gente que quiere escuchar, si hay arriba de las 1300 personas conectadas que quieren escuchar y aprender de la manera que hacemos en toda a mostrarles y enseñarles todo, así que quiero compartir pantalla para que tú puedas ver las diapositivas que tengo para el día de hoy porque quiero darte la información de manera hoy quiero que tú recibas una información espectacular así que mire aunque les tengo el día de hoy tiene que ver justo con este tema, con el remedio para la ceguera chicos, miren hoy por hoy tú tienes que entender que la gente está ciega que en ese momento el mundo está ciego y yo no los culpo porque yo recuerdo antes de yo entrar a esta industria yo también estaba ciego yo también sufría ese problema antes de yo entrar a esta compañía estaba trabajando como abogado yo recién graduado profesionales del barrio profesionales de la familia no ganaba bien no me iba bien pero ni 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 viernes todo el tiempo todo el momento estar ahí todo 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 ok el momento me están escuchando bien me están escuchando bien problemas se escucha mal ok esperemos a ver qué fue lo que pasó deben un momento vamos a mirar qué pasó con el internet estamos bien de internet chicos estamos bien de internet no entiendo no entiendo ahora sí se está escuchando perfecto ahora sí ahora sí ok ahora sí se escucha se escucha se escucha bien se escucha bien la pantalla entonces miren familia muchas personas estamos en la ceguera que para nosotros nos hicieron ver como algo normal que no es algo normal porque no es normal que tú estés trabajando los días todos los días estés trabajando siete a seis de lunes a viernes o de lunes a sábado y que descanses solo un bendito día y que el dinero que ganes trabajando en ese tiempo no te alcance para vivir y que a duras penas puedas sobrevivir que no te alcance sueldo para todo el mes que se te acabe primero el mes que el sueldo eso no es justo eso eso no es normal no es normal que todos los días uno se esté levantando a las siete de la mañana se esté levantando y esté yendo al transporte público esté llegando a su trabajo trabaje normal y al otro y a las cinco o seis de la tarde en automático vuelvas y arranques para tu casa que si eres hombre te veas dos partidos que si eres mujer te veas dos novelas y al otro día vuelves y madrugas vuelves a trabajar y vuelve esa rutina esa rutina que es lo que nosotros conocemos un poco como la carrera de la rata las personas que ya tenemos un poquito más de educación en estos aspectos los que han leído un poco de Robert Kiyosaki ¿saben qué les estoy hablando y qué les estoy mencionando? y es esa carrera es esas vueltas que nosotros estamos dando en el sistema que ya no está funcionando es esa vuelta o ese círculo vicioso que vuelve y empieza vuelve y empieza de trabajo me endeudo pago las deudas vuelvo y trabajo vuelvo y me endeudo vuelvo y pago las deudas y a la vuelta de la esquina están los sueños vuelvo y trabajo vuelvo y me endeudo vuelvo y pago las deudas y a la vuelta de la esquina están los sueños y así se te va toda la vida se te va toda la vida y llegas a los 75 años y ya no tienen ni la pensión porque la mayoría de los países y más los países latinoamericanos nos estamos quedando sin el tema de la pensión entonces llegas a viejo y llegas a viejo y ya no puedes ni trabajar ya no tienes ganas de trabajar ya no puedes físicamente trabajar, pero sin embargo tienes que vivir porque tienes que pagar arriendo, porque tienes que pagar comida porque tienes que pagar salud, porque tienes que cumplir todas tus responsabilidades y básicamente eso es lo que yo quiero mostrar con esto mira hay un tipo que se llama y esta ceguera avanzada es la que vive el 80% de la población miren, están viendo en pantalla un bicho que tiene bastantes cosas particulares, este bicho el cucarón estiércolero es un bicho bastante interesante en mi pueblo, en mi tierra en mi ciudad en Medellín los antioqueños le decimos el cucarón mierdero para que sea más sencillo la situación este cucarón básicamente hace de su vida lo que están viendo en la pantalla miren el cucarón cada que va va depositando sus excrementos él los va juntando él los va juntando y él va haciendo una bolita y cada vez que va despecando él va juntando su propia su propia su propia mierda él va juntando su propia mierda y la va haciendo una bolita la va haciendo una bolita la va haciendo una bolita y cuando la bola está grande lleva a toda su familia a vivir en esa bolita ese es el cucarón estercolero que siempre está recogiendo esa mierda para después llevar a toda su familia a vivir en la misma mierda y ahí es que empieza a construir entonces realmente ¿por qué te pongo el ejemplo del cucarón estercolero? porque esto que hace el cucarón estercolero es lo que hoy por hoy está pasando en la sociedad y que muchas familias hoy por hoy están viviendo porque yo no sé si tú conoces un hermano tal vez un primo tal vez un tío no sé alguien de tu familia que él empezó a trabajar y empezó a endeudarse y después empezó a colgarse en las deudas entonces tenía una casa tenía un carro y se colgó en las deudas entonces como estaba tan alcanzada en las deudas se encargó de pagarle el apartamento y dejó de pagar el carro el carro se lo devolvió al banco el apartamento ya se lo iban a quitar entonces mejor se salió del apartamento y puso el apartamento en renta entonces todas las cosas que tenía en su apartamento una las mandó para donde su hermana mayor otra las mandó para donde su hermana menor y él se fue a vivir otra vez con su mamá ahí es que las personas hoy por hoy estamos compartiendo a nuestra familia un poquito de todas nuestras nuestras heces digámoslo en sentido figurado y estamos haciendo lo mismo que hace este cucarrón miren yo no sé si ustedes hoy tal vez conocen personas que no tienen tiempo que están llevadas que su vida se les está yendo que cada vez la situación está peor pero que no tienen tiempo para hacer algo nuevo porque muchas personas hoy por hoy dicen no es que no tengo tiempo para emprender es que no tengo tiempo para ese negocio otros llevan 10 15 5 años de trabajo y te dicen que 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 eso es increíble como hay personas que no tienen dinero para hacer inversiones que hoy por hoy después de trabajar 3, 4, 5 años no tienen un excedente que les haya sobrado de todo su trabajo para hacer una inversión que viven de deuda en deuda que tienen más deudas que cualquier otra cosa que hoy por hoy en su vida todo es una deuda que deben el apartamento, que deben el carro que pagan la comida o el mercado con tarjeta de crédito personas que que usted las ve mercando en el supermercado y mercan con la calculadora personas que están por ahí en un restaurante y están pagando con la tarjeta de crédito la comida y la despieren a 12 cuotas es la locura personas que hoy por hoy después de vivir todo eso tienen miedo a salir de ahí, a salir del sistema personas que después de todo esto tienen miedo a emprender y hacer algo diferente y se la pasan siempre haciendo lo mismo eso es una ceguera avanzada chicos es una ceguera tan avanzada como la del cucarroncito como la de la fotito que están viendo ahí esta ceguera avanzada tiene problemas y mira yo te quiero dar a ti razones razones por las cuales tú deberías de emprender y deberías de hacer emprender a todas las personas que te rodeen estas razones son razones que no me he inventado yo son razones que no salieron ni siquiera de IAM que no salieron ni siquiera de ninguna compañía de la industria estas razones son razones que están en el DANE que digamos que es el departamento acá en Colombia que tiene que ver con todo el conteo y todo esto y mira yo te quiero decir que de cada 100 colombianos solo 20 van a poder acceder a una pensión de cada 100 solo 20 de cada 10 solo 2 y eso no es solamente en Colombia ey líderes de toda Latinoamérica eso no es solamente en Colombia esto es en toda Latinoamérica en toda Latinoamérica hoy por hoy las personas no pueden acceder a la pensión porque el sistema pensional colapsó pero entonces si tú no estás accediendo a una pensión ¿qué ingreso residual vas a construir? y es importante que tú tengas esto en cuenta porque mira años en promedio en una empresa antes eran 7 pero hoy es 1.5 antes las empresas se podían podían estar en el como empleado podrías estar 7 años en una empresa pero hoy por hoy vas a estar 1.5 años solo pregúntale o pregúntate tú si todavía eres empleado en los últimos 5 años por cuántas empresas has pasado mi papá mi papá trabajó no sé cuántos años y él solo pasó por dos empresas en toda su vida entonces algo importante que tú debes de tener en cuenta los jóvenes tendrán 14 empleos a los 40 años mi papá a los 40 no había pasado como te digo sino por solo dos empresas y la mayoría de los papás de nosotros son personas que pasaron por pocas empresas entonces yo quiero que tú empieces a tener eso y que empieces a llevarle esta información que va a sacar de la ceguera a tantas personas porque eso es lo que nosotros estamos haciendo nosotros lo que estamos haciendo es recibiendo información para no seguir persiguiendo ingresos lineales e ir tras ingresos residuales porque el 71% de los colombianos no es feliz en su trabajo y esto no es yo te lo estoy hablando desde Colombia te estoy hablando de los números que yo conozco pero a nivel de Latinoamérica estos números son similares y no son iguales son más altos son peores para serte sincero el 54.8% de la población gana el salario mínimo en Colombia el salario mínimo son 250 que hay más que vive con 250 dólares al mes los colombianos deben a los bancos 5.3 billones de dólares 5.3 billones de dólares se deben a los bancos los colombianos estamos en deudas hasta más no poder estas razones son razones para que tú busques un plan B aquí te acabo de dar 1, 2, 3, 4, 5 razones para que tú busques te he dado 4 razones te voy a dar la quinta para que busques un plan B porque tú sí o sí debes de buscar un plan B debes de enseñarle a las personas buscar tu tarea tarea quitarle o sea la información que quites tú crearon 27% más empresas que en el año anterior esta cifra fue el 2013 el 2015 se crearon 28.7% más que en 2014 hey chicos y el 67% emprenden porque desean tener más tiempo hey nosotros como networkers tenemos que aprender a analizar esos números miren que espectacular que todas las personas están buscando más tiempo y a la hora de buscar más tiempo emprenden pero también tienen que entender que el emprendimiento hoy por hoy no es fácil y por eso yo te quiero hacer a ti un cuadro comparativo de los plan B que existen y este es un cuadro comparativo que a mí me encanta porque básicamente a la hora de nosotros estar buscando un plan B pensamos en estos tres y yo quiero saber si tú en algún momento antes de entrar al network marketing pensaste en montar un negocio tradicional pensaste en entrar en negocio de bienes raíces o en el de franquicia yo quiero saber ahí en el chat si estamos conectados con esto quiero saber quién es un negocio tradicional quiénes buscaron entrar al negocio de bienes raíces mucha gente mucha wow sí mucha gente mucha quién más negocio propio franquicia yo yo monté la hería yo monté ahí van saliendo tantos negocios chicos miren miren estos números esos números me gustan mucho un momento que por acá me hola 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 por favor dígame si ahí sí se está escuchando un poco mejor ya ya no se está cortando sí sí se escucha se escucha ok ahí ya se está escuchando mejor también quiero saber qué tal está la imagen en este momento qué tal está la imagen pueden pueden ver mi imagen ahora sí tenemos mejor el internet quiero saber si tenemos mejor el internet sí sí bien 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 ok ok creo que era un tema que ya ya se mejoró sí sí bueno ok vamos a seguir adelante si se escucha mejor lo que quiero es que las casi mil seiscientas personas que conectadas reciban la información muy bien lo que quiero es impactar de manera positiva la vida de cada uno de ustedes entonces si si tenemos que mejorar el tema del internet creo que ahí ya hicimos algo para que el internet esté mejor quiero saber si sí está mejor en el chat por favor sí 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 está mejor sí está mejor se ve muy bien ok sí sí se ve mejor se ve mejor ok 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 entonces vamos a seguir chicos vamos a seguir hey cuántos de ustedes en algún momento pensaron emprender en alguno de esos tres en un negocio propio en negocio de franquicias o en negocio de bienes raíces cuántos 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 sí o no todos en algún momento lo hicimos yo antes de entrar a este negocio también intenté un negocio propio y miren la verdad no quiero hablarles desde lo personal porque puede tener ahí un tema subjetivo por el contrario quiero hacerlo de manera muy objetiva para que ustedes aprendan a otro nivel y miren por eso les traigo este cuadro comparativo miren este cuadro comparativo de los negocios de los planes B porque ya sí o sí sabemos que necesitamos un plan B luego de saber que necesitamos un plan B tenemos que saber que estos tres son los nichos de negocio el primero es un negocio tradicional ahora yo les hago una pregunta en un negocio tradicional la inversión ¿la inversión es alta o no? ¿alta o baja? ¿qué tan alta es la inversión en un negocio tradicional? la verdad los negocios tradicionales es una inversión bastante bastante alta ahora el inventario en los negocios tradicionales ejemplo si tú montas una licorera tienes que tener una cantidad de licores ahí 100% para cuando lleguen los clientes si tú tienes un almacén de ropa tienes que tener una cantidad de ropa de todos los colores de todas las tallas de todos los sabores para que la gente que vaya a compre claro que sí entonces hay inventario el riesgo chicos el riesgo en negocios tradicionales es alto o altísimo ¿qué tan alto es el en negocios tradicionales el riesgo es muy muy alto hey la dedicación en los negocios tradicionales como es en los negocios tradicionales ¿será que sobra tiempo o será que antes hace falta tiempo para seguir construyendo? la verdad es que en los negocios tradicionales invertimos demasiado demasiado tiempo y entre más crece tu negocio en el mundo tradicional más tiempo tienes que invertir más tiempo tienes que tú estar invirtiendo entonces en negocios tradicionales es el tema de tiempo es tiempo completo en conocimiento ¿será que necesitas tú saber bastante del ítem o del nicho de negocio en el que vas a aprender a emprender? si tú no sabes bastante créeme que te van a robar créeme que te van a tumbar entonces tienes que tener un conseguimiento demasiado alto y los costos fijos en los negocios tradicionales es el terror de todo emprendedor los costos fijos es la parte más compleja porque te aseguro que el gasto o la inversión que tú vas a tener que hacer mes a mes es demasiado alta es demasiado complejo uno estar pagando empleados estar pagando arriendos estar pagando servicios estar pagando proveedores estar pagando insumos estar pagando todo eso ahora que dicen las estadísticas de negocios tradicionales el 90% de las empresas quiebran en sus primeros cinco años entonces creo que no es el mejor plan B que existe ahora hay un excelente plan B que son las bienes raíces la inversión en bienes raíces alta o altísimo es súper alta es súper alta en Colombia más o menos más o menos si tú quieres ganarte unos 250 dólares en propiedad raíz tienes que hacer una inversión de 500 mil dólares más o menos si tú quieres ganar unos 250 dólares al mes en renta tienes que hacer esa inversión ahora el inventario en propiedad raíz pues es cero no tienes que tener inventario el riesgo es un riesgo medio porque casi siempre las personas están ahí en tu renta están pagando tu renta entonces tú tú estás tranquilo la dedicación es tiempo parcial porque tú no tienes que estar ahí metido 100% el conocimiento es medio porque tú no tienes que ser arquitecto para comprar una casa y los costos fijos pues no hay costos fijos pero la estadística dice en propiedad raíz y te lo pongo ahí en Zoom que para ganar un millón mensual debes invertir 230 millones y te estoy hablando en pesos colombianos pero traduce eso a dólares básicamente es lo mismo si tú quieres ganar un millón de dólares en propiedad raíz en Estados Unidos tienes que estar haciendo una inversión de 230 millones de dólares entonces es bastante complejo y por eso fue que yo no pude arrancar en mi emprendimiento en la propiedad raíz en algún momento vamos a estar ahí invirtiendo con nuestro mentor Iván Tapia en propiedad raíz con todo lo que él está preparando junto con sus socios pero hay que hacer primero dinero entonces ese no fue el plan B que yo podía tener en ese momento ahora el de franquicias el de franquicias fue algo que me llamó la atención uff que bueno tener un McDonald's que bueno tener un software pero la inversión es demasiado alta hay mucho inventario el riesgo es medio porque al menos ya está el buen nombre la dedicación es a tiempo completo más tienes que meterlo el conocimiento es alto y los costos fijos son altísimos de hecho la estadística dice que la inversión mínima en temas de franquicias son 200 millones es decir 70 mil dólares y que el retorno va a estar entre 8 a 10 años entonces créeme que esos tipos de planes B no fueron los que yo podía tomar entonces cuando esto pasó una vez llegó una hermana estaba en una finca y una vez llegó una hermana con un papel y me dijo mire yo creo que usted le va a ir bien en estos negocios y yo le dije no usted está loca eso es como ah güey eso es como salir a vender productos eso es como y ella me dijo no no eso es diferente eso está como bueno y la verdad como necesitaba hacer algo extra le presté atención y ahí terminé haciendo yo una red de mercadeo ahora ¿por qué red de mercadeo chicos? ¿por qué red de mercadeo? si te voy a dar las razones que tú le vas a dar a los prospectos cada que lo sientes y es la razón por la que tú debes de quedarte en esta industria por los siglos de los siglos hasta que te haga un libre financieramente tú y toda tu familia y seas el que cambie la genética financiera de tu familia miren primer primer punto 100% recomienda productos a otro y el 78% confía en la recomendación esa es una razón super poderosa por la que tú debes de hacer desde el mercadeo porque hoy el marketing voz a voz es de lo más poderoso que existe segundo 200 millones de dólares se reparten en comisiones diarios en la industria del network marketing es una industria brutal una industria con un crecimiento a otro nivel es una industria que hoy por hoy mueve siete veces más que la NFL mueve dos tres veces más que Hollywood es una industria que mueve mucho mucho dinero es una industria que miren chicos tarea para el día de hoy que ustedes se vean RISE la nueva era del emprendimiento es una tarea con la que tú debes de quedar para que entiendas qué es la industria buscan en YouTube RISE la nueva era del emprendimiento de Harry Warren tienes que ver eso el tercer punto porque hace redes de mercadeo la inversión es ridículamente baja chicos es ridículamente baja yo te estoy diciendo que cuando yo estaba llevado del del que ya sabemos tenía para hacer esa inversión entonces es una inversión muy muy baja es una inversión en la que tú y cualquier persona puede acceder un estudiante un niño de 16 años en mi equipo tengo platinos 2000 que debe estar por ahí conectado Martín tiene 16 años todavía está en el colpello tenía para hacer la inversión en este negocio y no solo Martín sino todos los compañeros de él ah pero también se ha firmado mi hermano y mi cuñado que tiene 35 años mi cuñado también tenía para hacer esa inversión ah y también hemos firmado el papá de socios que tienen 70 años también tienen para hacer esa inversión cualquiera tiene para hacer esa inversión ahora cuarto punto no hay inventarios chicos ustedes no se tienen que vender llevar las velas de IQ Option para la casa que hagan estorbo ustedes no tienen que contratar una bodega para meter el Netatrader ustedes no tienen que hacer nada de eso no hay inventarios cero inventarios no hay costos fijos chicos no hay costos fijos usted por pagar la mensualidad educativa y para recibir las señales le encima en el negocio no hay costos fijos esto es brutal el conocimiento y los conocimientos técnicos no son altos no existe el conocimiento técnico cualquier persona puede hacer este negocio lo hace una persona con 13-14 años lo hace una persona de 30 años lo hace una persona de 75-80 años cualquier persona puede hacer esto lo mejor es que le dedicamos tiempo parcial mientras construimos le vamos a dedicar nuestras horas no laborales las horas de los dos partidos o las dos novelas se las vamos a dedicar a este negocio y lo mejor es que es una industria que está en crecimiento es una industria que hoy por hoy está facturando 90 billones de dólares al año billones chicos es una industria en crecimiento es una industria en tanto crecimiento que esto no me lo estoy inventando yo miren network marketing versus la educación tradicional en el año 2014 el network marketing que creció 6.4 y la economía mundial creció 2.4 y el desarrollo las naciones en desarrollo crecieron 4.4 según el banco mundial las naciones en desarrollo 4.4 la economía total 2.4 pero network marketing 6.4 2 puntos porcentuales sobre la economía mundial y 4 puntos perdón 2 puntos sobre las naciones en desarrollo y 4 puntos porcentuales sobre la economía mundial esto es brutal en Colombia la industria creció un 4.6 la industria de la construcción fue la mayor crecimiento con 4.9 pero el network marketing creció 10.4 chicos no me lo estoy inventando yo el crecimiento de esta industria es súper poderoso ey esto es una mega tendencia y tú tienes que hacerle entender a la gente que llegan a las mega tendencias primero que todo el mundo y conducen y dirigen a todo el mundo a esa mega tendencia o van a llegar de últimas y la verdad a mí me parece súper poderoso la compañía en la que nosotros estamos porque mezcla dos mega tendencias mezcla la mega tendencia del network marketing con la mega tendencia del trading hoy por hoy nosotros tenemos una combinación perfecta para llevarle esto a todo el mundo tienes que entender que todo va a terminar en esto pero que si tú eres el responsable de que todo tu nicho social termine en esto te vas a tapar en mi diente tienes que entender que eres pionero a nivel mundial con esta oportunidad que nosotros apenas estamos comenzando en este espectacular negocio y que este negocio es el negocio de mayor crecimiento entonces yo quiero que tú crezcas junto a todos nosotros la señora Mónica Tapia quiere que tú crezcas junto a todos nosotros por eso crean este sistema por eso crean todo este sistema de capacitación este sistema de retención de crecimiento para que la sigamos explotando que ya no es ceguera avanzada sino ceguera básica y yo quiero que esta ceguera básica es en la que la mayor cantidad de socios están hay muchos socios que no se han quitado la ceguera básica que ya dejaron la ceguera avanzada pero que todavía están en la ceguera básica y que no entienden el negocio todavía hay gente que cree que esto es vender no han entendido chicos este negocio no es de vender este negocio es de educar este negocio es de formar chicos todavía hay socios todavía hay socios que me dicen que cuánto es que cuesta la mensualidad si te estás preocupando cuánto cuesta la mensualidad no has entendido esto pregunta cuánto cuestan los costos fijos de una empresa cuántos cuestan los costos fijos de una empresa en más o menos mes a mes cuánto se puede estar gastando por acá tengo a mi hermana que tiene empresa ella acaba de arrancar esta semana arrancó y ya está cerca de cerrar su platino 600 y me está diciendo que los costos fijos de la empresa de ella son como 10 millones de pesos o sea como 3500 dólares son los costos fijos y hay todavía gente que no entiende este negocio y cree que los costos fijos de este negocio que no le va a dar para pagar que no no sé qué chicos si no tienen para sostener esta educación créanme que no van a poder emprender nada en la vida entiendan este negocio este negocio no depende del reconsumo tienes que ver este negocio con visión yo muchas veces no tenía para el reconsumo mi mamá en algún momento y ya mis socios más cercanos o mi equipo me ha escuchado decirle esto pero mi mamá en algún momento yo estaba muy mal financieramente y ella me daba 10 mil pesos para que yo le echara gasolina al carro y yo al carro le echaba la bendición y me iba y me gastaba los 10 mil pesos en la capacitación 3 dólares en la entrada de la capacitación si yo le echaba gasolina al carro iba a poder andar dos días pero si yo le echaba gasolina a la mente ya llevo 5 años andando y hoy por hoy estoy cobrando cifras espectaculares eso es lo que yo quiero que tú entiendas todavía hay gente que me dice es que mi amigo me dijo que no es que me dijeron que no es que me dijeron que ese negocio es que me dijeron que eso era para gente varada ay no has entendido campeón todavía estás en ceguera básica tienes que quitarte esa venda de tus ojos tienes que entender que los no también te van a pagar y empiezas a sumar si eres muy novato en esta industria por 9 no viene un sí y te van a pagar por cada uno de esos tú solamente sigues construyendo yo no recuerdo a mí cuántas veces me dijeron que no ¿saben por qué? porque yo no me acuerdo del que me dijo que no yo me acuerdo de los que me dijeron que sí y mi agenda es full tan full que yo no me acuerdo de los que me dicen que no yo me acuerdo del que me dice que sí porque ahí mismo voy a hacerlo en plan de acción porque ahí mismo voy a hacerlo en lanzamiento porque ahí mismo voy a abrirle brokers porque ahí mismo voy a llevarlo a que haga binarias para que cobre dinero porque ahí mismo voy a decirle que me presente a su gente más allegada para que cierre su platino 150 en los primeros tres días porque voy a salir corriendo para que cierre su platino 600 en la primera a la segunda semana hey tienes que entender el negocio hey tú si tú estás todavía diciendo que nunca uno pierde una operación si tú estás todavía diciendo que acá nunca se pierde si tú estás diciendo cualquier estupidez con tal de firmar a la gente no has entendido este negocio si tú le estás rogando a la gente para que se firme no has entendido este negocio porque si le ruegas para que se firme le ruegas para que trabaje le ruegas para todo tienes que entender el negocio hey tienes que entender miren tienen que entender que ustedes son pioneros y tienen que entender la bendición de ser pioneros y vivir en los retos de ser pioneros muchos de los que estamos acá sabemos que en algún momento este negocio y lo y lo y lo y lo hacemos de forma profesional a esas personas se volteó la pantalla perdón miren a esas personas que nosotros que que ya entendemos el negocio que entendemos la bendición de ser pioneros no nos va a rajar que en algún momento tuvimos un rento con Paylution hey no nos va a rajar que que la academia la están mejorando entonces tenemos tres días sin básicos en español no nos va a rajar que se nos hizo un débito doble hey tenemos que entender que son las bendiciones de ser pioneros todos esos problemas logísticos es de entender el negocio en qué estamos y para dónde vamos chicos 1500 personas que hay conectadas tenemos que entender que si nosotros todavía pensamos que eso nos puede rajar que un no nos puede rajar que un no nos puede sacar del negocio que un problema logístico nos puede sacar del negocio si tú todavía estás pensando que porque tuvimos algún problema con el dosis gratis de HFX y eso te va a rajar chicos no has entendido este negocio campeón no sabes para dónde vas no sabes lo que quieres tienes que entender este negocio tienes que entender que esas son las bendiciones de ser pionero tú te imaginas que hubiese pasado donde Desert Jagger se hubiera rajado porque el producto llegaba dos meses después en Anway no sería la persona que más cobra estando muerta en Network Marketing Lester Jagger se murió el año pasado y todavía sigue ganando arriba de 600 mil dólares al mes después de muerto sigue facturando eso pero él arrancó en Anway cuando se demoraban dos tres meses para que llegara el producto para que se demoraran dos tres meses para que sumara el volumen de una persona nueva porque entendió el negocio porque se quitó la ceguera básica y sabía para dónde iba el negocio tú tienes que quitarte esa ceguera básica y entender el remedio para la ceguera en el remedio para la ceguera y acá te voy a tirar como unas goticas de esas que te hacen arder los ojos para que vean mejor unas goticas de esas que te van a dar brillo y lucidez en tus ojos miren lo primero es entender que esto es un negocio de educación tú tienes que entender campeón que este negocio no se trata de solo trading que este negocio no se trata solo de meter gente tú tienes que entender que muchas personas de las personas que estamos en este negocio lo hicimos antes con juguitos con cafecitos con jaboncitos con cualquier vaina y hoy lo estamos haciendo con trading porque entendimos que es un negocio de educación que la clave está en identificar equipar educar y formar líderes potenciales para llevar esta compañía a otro nivel entonces esto es un negocio de educación otro tema es que tú tienes que sentirte merecedor tú tienes que sentirte merecedor del éxito tienes que sentirte merecedor de esos 2 mil dólares tienes que sentirte merecedor de ese platino 5 mil 5 mil dólares al mes tienes que sentirte merecedor champion de esos 10 mil dólares de esos 25 mil de esos 50 mil están hechos para ti y si te sientes merecedor vas a salir todos los días a la cancha a darle todos los días sin parar todos los benditos días sin parar para volverte más merecedor para volverte más merecedor y tienes que entender la sorprendente verdad lo que nos motiva ey identifica qué es lo que te motiva identifica qué es lo que te hace correr tienes que identificar eso y tienes que entender esa sorprendente verdad ey tú si vas a ser ese chairman tú si vas a ser ese chairman 50 tú si vas a correr por impactar esas 500 familias tú si vas a correr por impactar esas 25 mil familias ey chicos tú tienes que tienes que entender campeón campeona tienes que entender socio tienes que entender trader tienes que entender chairman platino 2000 platino 1000 platino 600 que tú debes de ver esto con una visión a largo plazo qué hubiese pasado si yo le hubiera hecho caso a mi mamá cuando ella me dijo que me habían idiotizado me habían evangelizado y me lavaban el cerebro en esos negocios qué hubiese pasado donde yo le hubiera hecho caso a mi mamá yo vi este negocio con visión y aunque me gozaba mi familia mis amigos porque no me ganaba ni un peso y era la verdad no me ganaba ni un peso pero yo sabía yo tenía la visión que en 5 años mi realidad financiera iba a cambiar y hoy por hoy mi realidad financiera ha cambiado porque yo vi esto con visión ahora hoy por hoy yo veo esto con visión y a mí la gente me dice y usted por qué no para allá y usted por qué no deja de trabajar y yo le digo porque cómo voy a dejar de trabajar cuando esto apenas comienza porque yo tengo la visión en los sueños de mis líderes en los sueños de mis socios en las metas y los objetivos de mi organización porque mis sueños y mis metas cada vez son más grandes porque si hoy ando en un Mercedes quiero estar en 4 años andando en la Mercedes cuadrada porque si hoy vivo en un lugar en los próximos años quiero vivir en un lugar mucho más grande en un lugar mucho mejor en un lugar mejor ubicado porque si pienso que mi casa es bonita tuve la oportunidad de conocer la casa de Iván Tapia y me di cuenta que mi casa no era tan bonita que puedo ir por más que puedo trabajar por más y que esa es la visión que mi mentor y mi mentora el señor y la señora Tapia tienen una casa espectacular y lo mejor es que yo me reúno con ellos y ellos me dicen mis metas son más grandes porque fui a la casa de Tony Robbins y la casa de Tony Robbins es 8 veces más grande que la de ellos y 8 veces mejor que la de ellos entonces ellos siguen trabajando entonces a mí se me duplica eso ellos me venden su visión y yo se las voy a hacer chicos tienen que entender que esta compañía apenas empieza que es la mejor compañía de Network Marketing que éramos la mejor compañía de Network Marketing con Trading éramos la mejor compañía de Network Marketing con Trading cuando nos llamábamos iMarketLife y recuerden chicos que esto mismo lo hizo Nutrilife cuando solo vendía multivitamínicos hace 80 años y se dejó de llamar Nutrilife para empezarse a llamar Anway para dejar de ser la mejor empresa de multivitamínicos y volverse la mejor empresa de productos a nivel mundial y se empezó a llamar Anway nosotros estamos haciendo lo mismo nos dejamos de llamar a Market Life porque ahora no solamente vamos a ser la mejor empresa de trading perdón a nivel mundial sino que vamos a ser la mejor empresa de servicios de diferentes servicios a nivel mundial en Londres acaban de lanzar el servicio de e-commerce se vienen nuevos servicios se vienen cosas espectaculares estamos haciendo dinero en binarias estamos haciendo dinero en forex estamos haciendo dinero en acciones todo mundo quiere lo que nosotros tenemos todo mundo quiere tener tiempo libre todo mundo quiere tener ingresos todo mundo quiere poner a producto todo mundo quiere tener lo que nosotros tenemos lo único que hace falta es que vayas y le quites la ceguera a la gente y que tú campeón que tú socio que tú líder te quites esa venda de los ojos de la ceguera básica y te vayas a otro nivel a otro nivel de crecimiento a otro nivel de resultados pero para ir a otro nivel de resultados tienes que ir a otro nivel de acción a otro nivel de trabajo quieres resultados grandes tienes que ir a trabajar en grande quieres resultados fuertes tienes que ir a trabajar fuerte pero de manera inteligente chicos así que esto es todo por hoy de verdad les agradezco saben que me encanta compartir con cada uno de ustedes en este tiempo que llevamos en este Zoom no recuerdo cuánto tiempo puede ser si alguien lo tiene ahí creo que ya llevamos una hora que les estoy compartiendo una tremenda información que espero que les hubiese encantado que hay arriba de 1500 personas conectadas casi 1600 llegamos a 1600 y algo personas conectadas y que esta información realmente es para que te quito la venda de los ojos y vayas por lo que realmente mereces para que vayas por esa visión para que vamos por esos 1000 chairmans para que vamos por esos 1000 chairmans de IAM para que seamos la compañía más grande de servicios mundial así que chicos si estás contento con esta mentoría vámonos ahí vámonos ahí en el chat los estoy leyendo a cada uno de ustedes gracias a ustedes chicos gracias 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 por dejarse enseñar gracias por elegirme como mentor gracias gracias ustedes también son grandes chicos gracias a ustedes gracias a ustedes y miren como dice mi mentor Jim Rom gracias por permitirme inyectarle un poco de mi experiencia de mi conocimiento y de mis resultados a la vida de cada uno de ustedes chicos espero verlos en los próximos eventos espero verlos en las canchas espero verlos trabajando con todas y espero que nos vamos ahí con el hashtag en instagram remedio para la ceguera remedio para la ceguera vámonos en el hashtag en instagram remedio para la ceguera y vamos a quitar esta ceguera mundial porque todo mundo quiere lo que nosotros tenemos y lo único que necesitan es quitarse en la ceguera para irse a otro nivel con nosotros con nuestra compañía con nuestro equipo con nuestra organización así que vámonos con los hashtag ahí en instagram remedio para la ceguera numeral remedio para la ceguera i am remedio para la ceguera i am remedio para la ceguera i am un abrazo para todos ustedes y feliz feliz noche recuerden que arrancamos cierre estamos en lo más importante de nuestro negocio vamos a cerrar como bestia vamos a firmar a todo el mundo vamos a firmarnos hasta los perros de la familia vamos a cerrarnos los perritos los gatitos los pajaritos los tíos los primos los hermanos vamos a firmar a todo el mundo porque este lunes el lunes de rango este lunes el lunes de crecimiento y como mi equipo lo sabe vamos a hacerlo no solo para mi equipo sino para toda la organización una crispetera de rangos vamos a hacer que los rangos salgan como si fuera una olla de crispetas que empiecen a estallar pin, 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 pin platino mil platino dos mil platino seiscientos platino cinco mil vámonos por más rangos y vámonos a impactar la vida de mil familias un abrazo chicos y feliz feliz noche